Te gusta la puerta Perfumes costosos Comer en restaurantes luposos Los vestidos de nombre Y solo te atrae un hombre De una buena posición Te gusta presumir delgante Con posturas de principiante Y no vas o no vienes Si lo ves en un mes Con fechas del año actual Eres una diosa Tu figura es de lo más hermosa Pero entre todas las cosas La naturalidad se te ha perdido Tú te presentas Como la chica de los ochenta Será mejor que te aprendas Que tu mundo va a pegar Y que no te superpisa Te gustan los bien parecidos Con más de dos apellidos Y atrapar las miradas Con voces bien marcadas Trívola y sensual Que aterra repetir una frase Eso no es de gente con clase Y cuidas de expresarte Con estilo y mucha base En tu círculo social Eres una diosa Eres una diosa Tu figura es de lo más hermosa Pero entre todas las cosas La naturalidad se te ha perdido Como tú te presentas Como la chica de los ochenta Será mejor que te aprendas Que tu mundo va a pegar Y que no te superpisa El dinero Quiero comprarlo Esa es tu filosofía San Jesús Y prevoquencia Ya lo sabes Que un día Que un día Que un día Eres una Que un día Que un día Seguila Eres una diosa Tu figura es de lo más hermosa Pero entre todas las cosas La naturalidad se te ha perdido Tú me presentas como a la chica de los ochenta Que la mejor te atenta Que tu mundo no te lo hace Tu figura es de lo más hermosa Pero entre todas las cosas La naturalidad se te ha perdido Tú me presentas como a la chica de los ochenta Que la mejor te atenta Que tu mundo no te lo hace Tú me presentas como a la chica de los ochenta Que la mejor te atenta Que la mejor te atenta